Desde el mar Caribe hasta el Amazonas Hoy te cantamos en honor a ti Levanto la bandera, la tierra te celebra Son tres colores de esperanza que hay en mi Amarillo, azul y rojo, colores de victoria Hoy construyamos juntos paz y gloria Con música yo expreso y canto que Todos a cantar esta canción Ven a disfrutar con emoción Mi voz levantaré a una voz Que Colombia vive, sí señor Vamos a vivir la vida, tenemos la salida Con la esperanza que resuena en ti Levanto la bandera, la tierra te celebra Son tres colores de esperanza que hay en mi Amarillo, azul y rojo, colores de victoria Hoy construyamos juntos paz y gloria Con música yo expreso y canto que Todos a cantar esta canción Ven a disfrutar con emoción Mi voz levantaré a una voz Que Colombia vive, sí señor Todos a cantar esta canción Ven a disfrutar con emoción Mi voz levantaré a una voz Que Colombia vive, sí señor 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 Que Colombia vive, sí señor